El cáncer de seno es un azote para la mujer de hoy, pero eso no significa que ahí termine la vida. Y ejemplo de ello son las mujeres que conocí este pasado domingo en el Discovery Your Beauty Fashion Show, que fue precisamente dedicado a las sobrevivientes de cáncer de mama. Fue un momento muy emotivo cuando las vi disfrutar con tanta vida y alegría sobre la pasarela. Y hasta nos dieron un saludo a sus amigos de MiraTV. ¡Hola, MiraTV!